Aquí tenemos al Cházaro haciendo los filetes, calidad. Último día de verano en Isla de Cedros. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Cómo se puede? ¿Eso? ¿Eso la delera? ¿Qué lugares está donde le está? ¿Qué pasa? ¿Pasaduelas, y tú? ¿Cómo se puede? ¿PasaduelasYouTuber? ¿Qué pasa? ¿PasaduelasYouTuber? Mira, ahí no está sucio la playa. Chalele, melele, chalele. Ok, listo.